Francia y Alemania no tendrían el poder que tienen ahora. Entonces, Turquía probablemente se uniría a Inglaterra. ¿Por qué? Porque son los que no le ponen el veto que le han puesto Francia, Alemania y Austria. Entonces, se va a unir a ellos, entonces sería una potencia completamente porque la Unión Europea lo que tiene poco es unión. Entonces, pues vamos a pasar. Luego podemos hablar sobre ello. Entonces, vemos que el equilibrio después de la Guerra Fría ha cambiado. Ya no es comunismo, anticomunismo, sino es un sistema diferente. Entonces, parece que el nuevo enemigo de Occidente es el Islam. Este Islam revolucionario con terrorismo, etc. Entonces, lo cómico es que como Turquía pertenece a Occidente, que es el Islam contra el Islam. Parece, no sé, un poco raro. Pero creo que esta se solucionó con la caída de las Torres Gemelas. Entonces, es el Islam agresivo, el Islam interrista, diríamos, contra el Islam moderado. Entonces, dentro del Islam moderado puede entrar Turquía. Y puede entrar, ya me parece que os he dicho que Futulat Kiren vive en Estados Unidos, y desde allí puede extenderse un Islam que va desde... Si, veis que por aquí sigue también el Islam. Entonces, puede ser un Islam moderado que recorra medio mundo en lugar del otro. Entonces, bueno, también quiero que quede un poco claro que Turquía pasa de ser un imperio a un Estado-nación. Entonces, las personas que componen ese Estado-nación también varían. Porque el imperio era un imperio con grandes minorías. Bueno, en Turquía, aparte de que sea como lengua oficial la única es el turco, hay cantidad de lenguas, aparte del burdo. Por ejemplo, en esta zona, en la zona de Mardin, todavía creo que se habla la lengua de Cristo, el arameo. Algunos, algunos viejitos. Yo he estado en Mardin, es un sitio precioso. Si vais, es una maravilla la ciudad de Mardin. Una ciudad antigua, metida en el barro. Como en un desierto, unas casas que están completamente dentro de la geografía. Bueno, quiero decir que, ¿qué ha cambiado? Entonces, se le ha querido dar a Turquía ese sistema que era tan, con muchas, multietnico, multireligioso. Un sistema diferente de nación. Nación única, un sistema único. Entonces, hay algo que chirría de alguna manera. Otro punto, porque yo pensaba que iba a poder hablar mucho sobre Oriente Medio. Los árabes ven a Israel como al enemigo. Entonces, si hay un cambio en el equilibrio humildad, habrá que buscar otro enemigo si Israel no es el enemigo. Porque ahora todos los árabes están unidos con esa idea. Los árabes tienen también sus problemas, como todos, aparte de esto. Y con respecto a Turquía, por ejemplo, la enemistad esa que hemos dicho sobre Grecia, ahora parece que se ha eliminado. Ya no somos enemigos de Grecia los turcos. Ya no son. Además, en Chile acaban de cambiar al primer ministro y parece que es de los que quiere unificar la isla. Rusia, que era el enemigo ancestral, pues también se han hecho obreoductos por la zona de Rusia. Lo que pasa es que con Rusia sí que hay un problema también de competición, de alguna manera. Porque todos estos países pertenecían a la Unión Soviética. Entonces, son de lengua turca. Y están un poco, ahora son naciones-estado, quieren tener un sistema nacional con la lengua turca. Nada de ruso. Entonces, están más unidos a Áncara que a lo que puede estar a Moscú. Sino todo lo contrario. Porque luchan por el imperialismo moscovita, diríamos, de alguna manera. Entonces, es un sistema que tiene Turquía para poder entrar a toda esta zona. Porque están bien vistos en esa zona. Cosa que en toda esta zona han sido el imperio otomano. No están tan bien vistos. Ah, bueno, del anterior un poquito. Bueno, y... A ver...